No me llevo canciones de venir Una mejor forma de vivir Y la voz que grita escrita en español Tienes que saber que regresará A lo lejos mejor brillar Una lisa en la oscuridad Y el resplandor se engrandeció Se apoderó de todo mal Y es la luz ardente Y es la estrella de Dios Y el calor es bien fuerte Y es el fuego el amor Y es la luz ardente Y es la estrella de Dios Y el calor es bien fuerte Y es el fuego el amor Por los huevos de sus pies Y es la luz Al cargar la inmensa cruz Cardeció y con poder Se elevó hasta el cielo azul Y es la luz A lo lejos mejor brillar Una luz en la oscuridad Y el resplandor se engrandeció Y se apoderó de todo mal Y es la luz ardente Y es la estrella de Dios Y el calor es bien fuerte Y es el fuego el amor Y es el fuego el amor Y es la luz ardente Y es la estrella de Dios Y el calor es bien fuerte Y es el fuego el amor Y es el fuego el amor Y es la luz ardente Y es la estrella de Dios Y el calor es bien fuerte Y es el fuego el amor Y es el fuego el amor Y es la luz ardente Y es la estrella de Dios Y el calor es bien fuerte Y es el fuego el amor Y es el fuego el amor ¡Suscríbete al canal! 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 Vivo solo por ti Vivo solo para ti Te lo has de intentar y despedir Mi amigo Vivo solo Vivo solo Vivo solo Vivo solo Vivo solo Vivo solo ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que entender la oportunidad de salud y de valor Tienes que aceptar a Jesús en tu corazón Cristo te ama, Cristo te llama, tienes que abrir tu corazón Cristo te ama, Cristo te llama, tienes que abrir tu corazón Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama Para sanar, a todo el corazón, para borrar la maldad Para nacionar nuestro amor, aquel que busca la paz Para el dolor, ser el temor, para el cruzar y que oran Si ya no creas en Dios, puedes tu vida cambiar Empieza a querer crecer, impuesto a otras verdades Incluso en tu corazón, el fuego que va a quemar ¡Quema! Temos contigo, la oportunidad, de salir en el amor Temos que aceptar a Jesús en tu corazón Cristo te ama, Cristo te llama Tienes que abrir tu corazón Cristo te ama, Cristo te llama Tienes que abrir tu corazón 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 Y ya llegó el tiempo de pensar Hey Me escucha bien con mucha atención Es Cristo quien te da la solución El camino hacia la libertad Hey La obra es tu futuro determinada Y hoy tu vida tienes que cambiar Camino en el camino de la eternidad Camino en el camino de la eternidad Hey Ya deja de vivir el dolor Sufriendo porque no tienes a Dios Hoy tienes que saber libertad Hoy tienes que saber libertad Tu vida Hey Hey Empieza a confiar en el amor Sacando en el amor Sacando en el amor No Sufriendo porque no tienes a Dios Hoy tienes que saber No tienes que entender No tienes que saber libertad No tienes que saber si no tienes que saber Serás felices con la esperanza Y ya llegó el tiempo de pensar Yo dejo que mi vida me toló Sufriendo porque no tienes a Dios No tienes que saber ni en la verdad No tienes que saber ni en la verdad Muchas veces ha volviado Muchas veces sin descansar El camino es muy largo No sé cuánto faltará La victoria es en Cristo Y por siempre lo será Necesito un refugio Donde pueda descansar Muchos son los que se fueron Muchos son los que vendrán Muchas almas redimidas Buscando donde caminar Si te sientes solo y triste Y si ya no tienes paz Este refugio del cansado De todo mal te guardará Quiero decirte que el refugio es Jesús El refugio es su amor El refugio está en la cruz Donde por nosotros Él murió Toda la gloria es para Él Toda alabanza y honor Él nos hizo ver la luz El refugio es Jesús El refugio es Jesús Cuánto faltará Cuánto faltará Cuánto faltará La victoria es en Cristo Y por siempre lo será Necesito un refugio El refugio es Jesús El refugio es Jesús El refugio es su amor El refugio está en la cruz Donde por siempre lo será Donde por nosotros Él murió Él murió Toda la gloria es para Él Toda alabanza y honor Él nos hizo ver la luz El refugio es Jesús El refugio es Jesús El refugio es Jesús El refugio es su amor El refugio está en la cruz Donde por nosotros Él murió Toda la gloria es para Él Toda alabanza y honor Él nos hizo ver la luz El refugio es Jesús Él nos hizo ver la luz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.